¿Estaba bebiendo en las zapatillas? Yo sería esa Yo diría que teníamos un poquito de mueta aquí Jajajaja Buscando y lamiendo el suelo Y empezamos en 3 ¡Madre mía! Empezamos en 3 2 1 Y... Me he quedado flipando ¿Qué has hecho? ¿Cómo hace tanto ruido? Ah, porque le doy toda la mano Venga Esta cabeza que está muy dura Bueno, somos la delfina ¡El delfín! ¿Y qué traemos hoy? Hoy les traemos un videazo que se trata de... No sé cuál es Ah, ya lo sé Se trata de la ciudad millonaria De la ciudad más millonaria de toda Latinoamérica O de toda América Bueno, no sé si toda América Pero sí que toda Latinoamérica Concretamente en México Ese me gustaba Me lo recomendaste tú, de hecho Hombre, cuando has dicho ¡Qué fuerte! Pones el vídeo y me preguntas Para que quede mal Para... ¡Madre mía! ¡El delfín! ¡Qué mala gente al delfín! Vamos a dejarle un buen like La ciudad más cara de Latinoamérica Es que tenía mucha curiosidad De ver este contenido de verdad De saber qué ciudad es Dominguero, eh Uy, es atractivo, eh Uy, es guapete, sí ¿Qué nota le darías? Siendo bolita de queso, un 10 A las personas les ponen nota delfín ¡Hala! Ya me ha dejado mal Ya me ha dejado mal Te la debía ¡Hala! Este se va a cortar en edición Bueno, bueno, lo dejaremos La ciudad más cara de Latinoamérica Yo la verdad es que le ponía un 9,5, eh Muy buenas familia y bienvenidos a tu blog de Dominguero En el vídeo de hoy nos encontramos en la ciudad más costosa Más uljosa de todo México Y también de todo Latinoamérica La famosa ciudad de San Pedro O como le llaman por aquí la raza San Peter Mi idea, eh Donde nos encontramos todo tipo de rascacielos Las mejores propiedades, los mejores restaurantes Y en general muchísimas otras cosas Que vais a estar descubriendo en este vídeo Así que sin más, quedas hasta el final Porque se viene bien duro Dentro acción ¡Woo! ¡Woo! ¡Wooow! 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 ¡La vida que nunca tendremos! Y como no voy a ser de otra manera Si estamos en el distrito En la ciudad más cara de toda Latinoamérica Nos vas a encontrar las mejores propiedades Y por lo tanto las más costosas En este caso nos encontramos Se ve un poquillo pixelado, ¿no? No puedo apreciar la belleza de este hombre Me está molestando esto Jajaja Ahora sí Por ejemplo con la Torre Coy Que es en la actualidad el edificio más alto Que existe en todo México Y por consiguiente también en Latinoamérica Aunque tiene ahí unos competidores Y de hecho están desarrollando otras oficinas Que van a ser incluso más altas ¡Wooow! Ya sabes que aquí cuando se trata de ser ostentoso Hay mucha competencia Aquí tenemos una escala a tamaño real De lo que es esta pedazo de torre Para que os hagáis una idea en mayor detalle Como a tamaño real De hecho mira Ya sabéis A tamaño real no puede ser Porque él es como la torre Jajaja O sea a tamaño real no que sea Jajaja Ya sabéis que acabamos de lanzar el canal inmobiliario Así que si os gustaría que hagamos un tour Por una de las propiedades más altas y lujosas De todo Latinoamérica El enlace está en la descripción Así que darle mucho amor a este vídeo Y os dejo aquí unas tomas Para que disfrutéis de la torre Koi Que locura eh Y todo acristalado eh Y para que lo veáis en perspectiva Fijaros en el tamaño proporcional Entre el dominguero Y la torre más alta de Latinoamérica La delfina lo considera grande esto Eh la delfina lo considera Hombre menos mal menos mal Porque si esto es chiquito para la delfina ya Ahora entenderéis por qué estáis pagando Millones y millones de dólares Por tener una propiedad aquí Al fin y al cabo ya sabéis Que esto es un trofeo para los millonarios Oye Vivo en la torre más alta de toda Latinoamérica Estamos hablando de una propiedad De una torre la cual costó Más de 200 millones de dólares La cual tiene más de 270 metros de altura Y desde luego que esto es una barbaridad Aquí en Latinoamérica Así que es cierto que hemos grabado La más alta del mundo Que es Burj Khalifa Con 820 metros Pero bueno Estado en Latinoamérica Esto está a otro nivel Pero bueno Esta ciudad se está encargando A batir récords Y veremos si en el futuro Superará Dubái Esta torre cuenta con 67 plantas Lo que las de arriba del todo Van a ser las penthouse Es decir Las más grandes Que obviamente van a ser propiedad De gente pues multimillonaria Políticos Y pues la gente Que se lo pueda permitir De todas partes del mundo Desde luego que son las mejores vistas De todo Quiero decir traficantes Es que parece Dubái ¿No? Me recuerda mucho a Dubái Y no podía fallar obviamente Los exóticos Los deportivos Los juguetitos De los multimillonarios Como podrían ser McLaren Entre otras muchas bestias Que desde luego Pues mira Tiene al cabo ¿Y ese perro? Es que va vestido un poquito ¿Ese perro? ¿Qué perro? Ese perro culazo De los dos coches que hay ahí Yo digo Este Ha vendido ese pelo Y le digo Es que se ha vestido de outfit millonario ¿O qué pasa? Si, si, si Se pueden ver más a menudo En este tipo de ciudades Porque el poder adquisitivo Es más alto Y obviamente Hay un rango de seguridad mayor Que en otras zonas Por lo tanto Vamos a estar disfrutando De estos juguetitos Por las carreteras de San Pedro Por Monterrey también Y por alrededores Y vamos a ver De que se trata el asunto De hecho Si le dais amor a este video Vamos a estar grabando Un video exclusivamente Y dedicado A estas bestias Así que darle amor Me dije Que iba a estar regalando Y regalando un Baclanin Mamma mia Ya un mustang Por si la torre más alta No fuera suficiente No os preocupéis Porque San Pedro San Peter También tiene la torre Más lujosa Y más consiguiente Más costosa De toda Latinoamérica La famosa torre Sofía La cual tan solo cuenta Con 57 departamentos Y al que acabo Estas viendo La experiencia al máximo Solo cuenta con 57 departamentos Mi edificio tiene 5 Y es de los más altos Del pueblo Bueno Hay que cuenta con todo tipo de amenidades Como podría ser cine Podría ser una zona de entretenimiento Que bonito es Y una zona de vinos Y que limpio Y que limpio Y obviamente no podía faltar La buena zona de shopping Para gastarte tu dinerito En las mejores compras En las mejores marcas En cuanto a fashion Y ropa se refiere De hecho tiene una zona dedicada Se llama Fashion Drive Con eso os lo dicen todo Donde encontramos rascacielos Las mejores propiedades Encontramos hasta una agencia Benly Y obviamente pues en alguna parte Se tendrán que gastar Los millonarios su dinerito Que mejor que hacerlo Pues con sus prendas Gucci Etc. También encontramos Palacio de Hierro Entre otras muchísimas marcas Así que mira Si le dais amor A lo mejor se puede hacer Un vídeo de compras de lujo Por la ciudad más cara De toda Latinoamérica ¿Dónde están vuestras manos? Déjese un buen like Y saquen unas tomas Porque desde luego Que esto me recuerda a Dubai ¿Qué pedo con estos rascacielos? Ha dicho Ha dicho Que me recuerda a Dubai Es verdad Pues en este vídeo Si le dais muchos likes Nosotros podemos jugar Unos taquitos caseros Wow Nada, nada Es espectacular Por consiguiente También tiene que tener Una de las mejores universidades Que existen en todo el mundo Que es la Universidad Tecnológico de Monterrey Que de hecho Es la mejor escuela de negocios De todo Latinoamérica Aparte de eso También está dentro De las 30 mejores universidades privadas De todo el mundo Wow Y está en el rango 156 De mejores universidades de todo el mundo Mira Para que luego se diga Detrás también podemos disfrutar Del emblemático Cierro de la silla Que te vas por aquí Entre obras de arte Mira, nada mal Está claro que los millonarios de Latinoamérica Quieren que sus hijos Estudien en las mejores universidades Así que por supuesto Tenía que estar aquí Bueno, bueno Esto ya me gusta más ¿Qué? ¿Qué? Madre mía Hermana, ¿por qué somos pobres? Nos encontramos una de las licorerías y supermercados más caras de todo Latinoamérica Probablemente del mundo Donde nos encontramos Botellas de whisky Botellas de licor Valoradas en más de un millón de pesos Mira, pues obviamente Volvemos a repetir lo mismo de siempre En algún lugar se tiene que gastar el dinerito Los millonarios 50 mil dólares en una botella De hecho, yo creo que aquí puede salir muy buen contenido Ya que aparte de eso tenemos productos como podrían ser Trufas, alimentos importados de Japón Entre otras partes del mundo que van en un riñón Y que mira, al fin y al cabo solo se encuentran en este supermercado y en esta zona Así que si os gusta que hagamos más información y un vídeo al respecto De nada por este vídeo Y lo haremos en los próximos días Son campos de golfes, oye Otra cosa que nos encontramos aquí en San Pedro Es que el clima cambia cada 5 minutos Bueno, no tan solo en San Pedro Sino en todo Monterrey Y en varias partes de México Por lo que te he entendido Aparentemente por esta zona dicen Si no te gusta el clima, vuelva en 5 minutos Literalmente hemos pasado de mejor sol que viento A pasar a ver... No notamos el clima Como podéis observar Por consiguiente también nos encontramos Las mejores mansiones que tenemos en la zona Como podrían ser las que tenemos aquí detrás Y en general Esto de hecho es una zona de campo de golf Porque ya sabes que cuando se trata de deportes de gran élite El mejor deporte para poder cerrar otras acciones millonarias Dicen que es el golf Así que a quien no le gusta salir de su propia mansión Pero echarle buen clavado al bonito Oye, esto... Esto yo nunca lo he entendido Esto de que los millonarios... Tú eres millonario y autom... O sea, ¿por qué? No sé, pero todo el mundo con mucho dinero juega al golf Eh... Cuando juegas al golf ¿Es porque eres millonario? O eres millonario y por ende juegas al golf? Yo creo que más bien la primera, ¿no? Porque yo no me puedo poner a jugar al golf Porque un palo cuesta como mi coche Claro, es que es un deporte muy caro Pero y por... O sea, ¿por qué? No es tan caro, ¿no? El golf, ¿o sí? Yo creo que sí Pues toda la instrumental que se necesita será cara Y es un deporte que... Tampoco te cansas mucho ¿No? No lo sé Es que muy raro, eh Dicen que es un deporte perfecto Pues para relajarse Y para concentrarse Y así cerrar negocios como Dios manda Que de hecho esto me recuerda Que también nos encontramos por esta zona El Campestre Que es uno de los clubs de golf más caros de toda Latinoamérica Así que, obviamente, lo vamos a ver con nuestros propios ojos Teletransportación Con el carrito El famoso club... El famoso club campestre de golf El cual tan solo puede ser miembro si depositas una cantidad de más de 2 millones de dólares Eso lo que hace es clasificar a los miembros Ya entiendo por qué no juega a golf Flipante Un buen campo de golf Al igual que restaurantes y gimnasio Y en general zonas donde puedes venir a hacer networking y hacer contactos Que, desde luego, teniendo en cuenta que la membresía es de más de 2 millones de dólares Obviamente, pues te vas a asegurar de que la gente tenga un alto standing Y al final y al cabo, se trata de tener contactos y pasar un buen rato Y obviamente, en la ciudad más rica de toda Latinoamérica Pues no iba a faltar el ocio Y al fin y al cabo, para enseñar el estilo de vida que tienen las personas que viven aquí Al igual que muchas otras partes de México Es la fiesta Nos encontramos obviamente con muchísimos restaurantes, antros, bares y zonas de copeo Por lo tanto, yo no me podía perder esa parte de la excentricidad de San Pedro Y me tuve que ir de antro Y obviamente, lo tuve que hacer con los niños millonarios Así que veamos de qué se trata el asunto Ya, lo hace para hacer el vídeo, eh Lo hace para hacer el vídeo, eh Es igual que nosotros, la fiesta sí que nos parecemos ¡Mucho, Moet! Y que que hay un sneaker de mas de mil dólares No es problema para ellos Dicen que el dinero no compra la felicidad Pero desde luego que estos niños se lo pasan por todo lo alto No sé si es la mejor manera de disfrutar de un antro Pero desde luego que es la más excéntrica Vale, como nosotros no son ¿Estaba bebiendo en las zapatillas? Yo sería esa Yo diría, me hago un poquito de muet aquí Buscando y lamiendo el suelo Pero esto qué es, o sea Eso me parecía Yo no me voy a meter con que los ricos gasten más Porque al fin y al cabo tienen más Y valoran menos las cosas Eso es un hecho Pero tienen más y pueden gastar más Pero muchos, por ejemplo, los que están muriendo aquí valoran menos las cosas Eso es un hecho Al igual que yo valoro menos las cosas que a lo mejor otra persona Que ha estado más desfavorecida Porque es inevitable un poco Pero esto ya me parece como A mí me parece excesivo Pero ya no me parece nada el tema de dinero Me parece el tema de educación, sinceramente Yo por tener más dinero, si me tocase la lotería Y fuese millonaria mañana No me imagino Rociando mis cosas y mis objetos Como para demostrar, me da igual lo que tengo Porque vale mucho dinero y tengo más para hablar No sé, creo que es algo ya más de educación Y no de dinero, no sé Desde luego que México no deja de sorprendernos Y desde luego que digo esto en cada uno de mis vídeos San Pedro, al igual que otras muchas zonas de México Están en pleno desarrollo Pero en este en específico es donde se concentran Grandes capitales y grandes inversionistas de todo México También tenemos que decir que es una zona muy pequeña Lo que hace que la gran concentración de grandes capitales La denomine la más alta de todo México y Latinoamérica Y está claro que por los desarrollos Y lo que hemos visto en este vídeo Está en pleno crecimiento Y de lo que es hoy en día A lo que sea en el futuro Esto tan solo es un aperitivo Así que si quieres una segunda parte Si quieres ver más Os invito a que suscribáis Clic en la campanita Porque me comprometo a volver a San Pedro A hacer una segunda parte Así que sin más Me despido Gracias por acompañarme Hasta el final de este vídeo Bueno, madre mía El San Peter este El San Peter Ponme el dinerito ahí ¿Por qué no me deja parar? Ahora, ahora Eh... Mucho dinerito, eh Mucho dinerito O sea, yo sinceramente Antes de ver el vídeo Me pensaba que se iba a referir A Ciudad de México Como ciudad más cara Pero se iba a fijar en alguna zona Porque sí que sé que en Ciudad de México Hay zonas que son muy caras Entonces como que iba a decir Ciudad de México Y concretamente una zona San Pedro no lo conocía para nada Yo tampoco La verdad es que no lo había escuchado En ningún momento Eso parece como un bunker, ¿no? Que está toda la gente Millonaria y rica ahí dentro Sí, además como Rodeadas por murallas Sí, como que no dejan de entrar a nadie más Ahí tienen que hacer el juego del calamar Ese y cosas raras Cosas raras, cosas raras Mi madre está segura De que las altas esferas O sea, de los ricos Hacen cosas como el juego del calamar Sí, porque nuestra madre siempre dice La gente con mucho dinero Tiene que tener aficiones raras Porque ya no saben en qué gastarse el dinero Claro, y jugar al golf Eso es una tapadera Yo creo que ahí se abre algo Del golf No, pues va Que yo tengo clase de golf en nada, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Y si algún día Quieren ver a los delfines jugando al golf ¿Algún día qué tienen que hacer delfines? Tienen que dejar un buen like Suscribirse si no lo están Bueno, muchos likes Tenéis que dejar Para jugar al golf Y hasta pronto, delfine extraño Os queremos Al golf, al golf ¿Qué pasa?